A partir del día del lunes, el gobierno nacional implementó la medida de los precios esenciales. Se trata de congelar el precio de 64 productos dentro de las góndolas de un supermercado y almacenes. Hoy salimos de la calle de Carlos Paz a preguntarle a los vecinos qué piensan de esta medida y si se está llevando a cabo. Bueno Claudio, contanos un poco lo que son los precios esenciales. Los precios cuidados, llamabos, bueno es una técnica o digamos algo que había implementado el gobierno anterior que ahora este gobierno vuelve a implementar. La experiencia en el gobierno anterior, eso que yo tengo negocio hace varios años, pero la única vez que se hizo así una lista de precios cuidados es, si bien se veían, había faltantes a veces en góndolas, pero esencialmente yo creo que no es por control o falta de control o que haya control. Netamente los precios los tiene que cuidar esencialmente el que compra, porque es así la política de libre mercado. Vos podemos decir un precio, pero la gente es la que tiene que decidir dónde comprar y qué plata tiene para gastar. Lo implementan ahora porque es como que está todo a la deriva, porque realmente no hay decir, no hay una forma de ver los costos fijos, que eso es lo que más se han escapado, los costos fijos de las empresas y de los costos, la disparada del dólar también hace especular a la gente o tener miedo. Entonces yo creo que es eso, pero netamente lo tiene que controlar el precio de los consumidores. Eso nada más, ni castigo, ni premio, castigo el negocio que esté caro no vende, simplemente es así, nada más. Y como todo, que tenemos que hacer el autocontrol cada ciudadano, cada persona. ¿Y a vos te llegó alguna notificación con la lista de estos precios? No, nunca ninguna notificación ni nada. Somos, digamos, negocios pymes chicos, nada que ver. Pero a nivel de comercio grande deben tener, pero lo mismo, porque es todo un mecanismo que es difícil por ahí de implementar en este país. Pero no es porque seamos malos, parece que todos los argentinos somos malos y somos excelentes personas. Y creo que nada más que están desvariados las variables económicas que no se cumplen nunca en este país por distintas causas. ¿Verdad que el consumidor está eligiendo más así los negocios chicos más que los supermercados? Yo creo que no. El MIG lo hace porque la gente por ahí tiene poca plata para gastar, entonces como que está desanimado y compra, por ahí para la compra más grande trata de buscar persino, como que está desorientada y nadie sabe los precios. Pero las listas, digamos, que se supone que van a venir a oro, no son más bajas de los precios que se manejan. Todavía hay negocios que están muchísimo más bajos por la oferta y la demanda, porque vos querés vender. Porque los costos fijos te van absorbiendo, entonces tenés que vender. Entonces los precios se hacen en base a oferta y demanda, simplemente como eso. Porque no creo que tampoco el que tenga muy caro vaya a vender. Y lo mismo le pasa a las empresas. O sea, nosotros tuvimos un verano con, a lo mejor con cerveza, un 40% más caro que lo que lo tienen ahora. Y fue una lástima no haber tenido esos precios en verano porque se habría vendido tres veces más. Pero bueno, es el mercado que va poniendo esas variables. Y además vemos productos nuevos, o sea, con nuevos nombres en el mercado. No sé, empezamos a ver leche, la mastrona, nuevas marcas, digamos. Eso lo hacen también las mismas empresas para no bajar las primeras marcas. Porque a veces si vos bajás la primera marca es muy difícil después volver a subir. Y es lo que yo siempre explico, digo, ¿cuál es el costo verdadero? Porque a mí me asusta decir, pongámosle marca X, que sabemos que es primera marca, vale hoy 20. Y mañana te dicen a 5. Y vos decís, ¿qué pasó? ¿Dónde está el costo verdadero de fabricación? ¿O dónde está el costo que puede bajar una cosa un 50%? Entonces eso es lo que asusta. Entonces es más fácil sacar una marca que cuando vos no te conviene más la dejás. En cambio las primeras marcas tenés que dejar de fabricar directamente. Claro, sería una estrategia, digamos. Y sí, todo es estrategia. Yo creo que el comercio es una estrategia. Simplemente una estrategia, ¿sí? Como todo. Como todo en la vida. ¿Conoce usted lo que son los precios esenciales? No, la verdad que no. ¿No conoce? Son 64 productos que el gobierno nacional implementó para paliar la crisis económica. ¿Usted está de acuerdo con esta medida? Creo que puede servir a mucha gente. En el caso mío, digamos, tengo negocios, por eso que por ahí no conozco mucho del tema. Pero sí, tiene que servir. Y estoy de acuerdo, creeré que sí. Sí. ¿Cree que...? Muy caro. Está todo muy caro. ¿Cree que es una medida que va a servir para paliar lo que es la crisis económica? Y por el momento, hasta las le acciones, creo que sí. Creo que sí. ¿Usted lo siente en su bolsillo esto? Obvio, obvio. Todo. Sube todo. Ya la plata nos alcanza. Todo. Está subiendo todo. Yo viajo, así que... Este... Para todos. Así, ojalá que... Que cambie. Tengo una idea. Son 64 productos que el gobierno nacional congeló sus precios y es una medida nueva que se implementó el lunes. ¿Estás de acuerdo vos con esta medida? La verdad que no conocía, no sabía nada de esto, Nelly. Eh... Algo para el beneficio del pueblo y sí, está bárbaro. Son... Es lo mismo que lo que fue el gobierno anterior que implementó lo que son los precios cuidados. Eh... No me voy a opinar sobre eso. Menos del gobierno anterior. No. La verdad que no. No creo que sean iguales. ¿Conoce usted lo que son los precios esenciales? Eso es lo que sacó el gobierno, eso por el tema de los precios cuidados, algo de eso. Claro, son 64 productos que el gobierno nacional congeló los precios. ¿Qué piensa de esa medida usted? No sé, si es para bien, me parece que estaría correcto, pero bueno. Me parece que el tema del control de los precios no funcionó nunca, así que... No sé. ¿Y lo siente esos aumentos usted de la cara? Eh, ¿qué te parece? Si uno lo ve, aparte trata con la gente cuando sube los super, viste, que hace las compras, se quejan, y bueno, es todo un tema, el tema de la inflación, el control de los precios. Bueno, esperemos que el gobierno haga algo al respecto. Señora, lo veo que sale de hacer las compras. ¿Conoce lo que son los precios esenciales? Sí, los precios cuidados. Exactamente. ¿Y qué piensa esta nueva medida que se tomó a partir del lunes, en realidad? Sí, acá no encontré nada de precios cuidados. ¿No encontró ningún producto, ni siquiera? No, ninguno, ninguno. ¿No estaban marcados, nada? No, ninguno marcado. De lo que yo vi, hice una recorrida rápida, pero no encontré ninguno. Bueno, esperemos entonces que la medida se implemente bien. Espero, espero para los próximos días. Ahora vine a hacer una comprita chica, viste, pero no vi, es rápida, viste. ¿Y cómo ve los precios en el supermercado? Más o menos, caro acá. ¿Cómo le va, señora? ¿Conoce lo que son los precios esenciales? Sí, pero no he comprado todavía porque no sé si están en góndolas. Y recién luego que sale del supermercado, ¿los encontró o no? No, entré y salí, mamita. Bueno, ¿y qué piensa? ¿Y qué piensa de esta medida? Si es para el bien nuestro, aleluya. Aleluya, porque soy una jubilada, una pobre jubilada. ¿Qué querés que te diga? ¿Piensa que es una medida que...? Una medida que no ayuda para nada, viste. Aparte ya aumentaron todas las cosas y después te ponen el precio esencial. No, es una cargada al pueblo. Una de las tantas, un robo más, viste. ¿Qué querés que te diga? ¿Y ya entró al supermercado y se fijó si están los precios esenciales? No, ni me fijo, porque ¿para qué? Al menos en los super no podés comprar. En la despensa, sí, tienen precios mejores, más acomodados que acá. Por lo menos en mi barrio, viste. ¿Te sientes los aumentos en este tiempo? ¿Cómo me va a sentir, mi vieja? ¿Sabés lo que es? Sí, es un desastre lo que ha hecho esta gente. Por favor. Sí, se siente. Se siente, no podés comprar. La leche ya está casi 60 mangos, no podés tomar ni leche. O sea, si te querés cuidar, ya está. No podés hacer nada. Ni siquiera podés comprar pan. 100 pesos la otra vez que compré, un kilo de pan está como 90 mangos. O sea, no podés. Ustedes que son de Buenos Aires, ¿no? Comparan los precios que hay acá en Carlos Paz con los de Buenos Aires. ¿Hay una gran diferencia? ¿Cómo ven eso? Y acá puede ser que esté un poco más barato. Algunas cosas están baratas. Pero allá en Buenos Aires no se puede comprar nada. Está todo re caro. Vamos a seguir recorriendo a ver qué pasa. Porque veo que en el disco no han puesto nada. Que diga los precios, que son precios acomodados. En el disco, por ejemplo. Vos vas y te encontrás con los precios como hasta una semana atrás. Claro. ¿Y piensa que va a servir esta medida para...? No sé si va a servir. No creo. Porque después cuando explote, vamos a ver, cuando se saquen los precios medidos, vamos a ver qué es lo que va a pasar. Bueno, como vimos y estuvimos recorriendo las calles de nuestra ciudad, hay un gran desconocimiento de parte de los vecinos y los dueños de los almacenes de esta medida que son los precios esenciales. Hasta el día 4 de mayo esta medida tendrá tiempo de implementarse. Esperemos que así sea.